Baby, a tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de cien a mil sin ser de una fila Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Que a ti lo hacemos cuando se apaguen las luces Te notado ropa porque no le avises Ponte el suéter Gucci que ya yo usé Que se te luce, pero no abuse Que a ti lo hacemos cuando se apaguen las luces Te notado ropa porque no le avises Ponte el suéter Gucci que ya yo usé Que se te luce, pero no abuse Un tiche grande y sin pante, así que se usa Tú eres la inspiración, más tú eres la musa No te gastes el que te lo compro en la usa Que le gusta mi aroma, esa es la excusa Yo le digo, di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Yeah No te pares, síguelo Si quieres más, pues pídelo Si no trabajas en tu cuerpo, despídelo Es que tú te lo mereces, exígelo Baby Pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Gilton de París Mi corazón va de cien a mil Sin Sildenafil Baby Pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Gilton de París Mi corazón va de cien a mil Sin Sildenafil Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Pero quédate y lo hacemos No se apaguen las luces Que no trajo rapa, ¿por qué no le avisen? Junté, eso te gusta y que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Que no se apaguen las luces Que no trajo rapa, ¿por qué no le avisen? Ponte el sotergo chica y ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Yeah, 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 yeah Cerebro Jungle, Dipper Dímelo a Flau El bloque Rich Mase Oso Blanco Oso Blanco Oso Blanco Regreso el tipo Que a todo el mundo lo escuchan El campeón El que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron ¿Dónde carajo Allí está O el guardado El hombre internacional Que había trepado En donde el grado Era mío Tito, mira Que lo dejo encendido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo soy un convertible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un flon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando a cualquier Todora Esto es el Puerto Rican Jay-Z Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan a mí Desde Coupe Y hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mi people Yo esto es The Sequel Family Reunion Pa' tu Pa' mi people Una vez más Hay que bomba Venga explota Hiroshima Una bomba